...de Santa Lina. Bueno, en nuestra comunidad tengo que explicar el giro, el esponjado a qué básicamente se dedica el negocio. Bueno, si este... ¿pacual es que caracterizas que vendemos como te lo están inventando productos? Se va a pasar al momento, tal vez que el producto ya nos trae una planta que se encarga de la producción de los productos en el tema de productos de puño, pavo, lechón, cucharón, eso ya nos se encarga de lo que es nuestra planta, de traernos los productos diarios. El tema de los vegetales si lo producimos en el momento y la preparación siempre en el momento, damos un promedio de 10 a 15 minutos en hora de venta cuando tengamos la planta de cola para poder brindar un producto de 10 a 15 minutos, de preparación. ¿Entre sus ventas? ¿Cómo es el producto? El producto básicamente nos lo entregan los supervisores. Un ejemplo, el producto de este mes mío, de esta tienda, este local, es de 53.000 soles, lo cual lo dividen entre 10. Básicamente, sábado, domingo, te ponen un producto más alto que de lunes a viernes. Ese producto se encarga de darnos todos los primeros de cada mes a nuestros supervisores. Así funciona el tema de las ventas. Claro, así funciona el tema de los proyectados. Los supervisores ya se encargan de poner el proyectado. Básicamente, el proyectado viene de la venta del año pasado, del año anterior, para que tengan un margen de razonamiento. Bueno, no me meten ni idea. ¿Cuántos empleados laboran en este lugar? En este local, actualmente, están laborando un promedio de 14 empleados. De los cuales son 17 full time y 17 part time. El sueldo es un promedio, básicamente, todo promedio de un full time y un part time. El part time, su sueldo básico es de 7.50. Adicional a eso, tiene lo que es un punto, o es una bonificación de 46 soles. Y, por eso, también, todo su beneficio es por ley, y también lo que es su, bueno, su cuidada de las nuevas respuestas. ¿Y un full time? Ese es el tema de full time. El part time, 370, su básico, y más un punto, que vale que vale a 46 soles. Es el tema de full time. Cuenta, cuantas áreas son las que hacen el diálogo, que hacen el diálogo. Cuenta, cuantas áreas son las que hacen el diálogo. Y, por último, ¿cuánto fue? Dos áreas. Y los que hacen el diálogo. Lo que es de tárnifos y de salpantes. El diálogo. Cuidada, y digo, cuanta área es importante hacer que hacer para sus turbas. Normalmente hay que hacer que hay una persona que se encargue de recibir, como se está comentando, el planta que trae todos los productos, rectifica todos los productos de ingresa, ingresa en buen estado y le toma la temperatura. Si en caso tuviera que algún producto no entra la temperatura, automáticamente se estaría devolviendo todo. Ya. ¿Te puedes explicar cuál es el proceso de elaboración de un sándwich? De un sándwich, claro. Acá prácticamente el cuello de la brasa ya no lo traen horneado. Y acá solamente lo que hacen los chicos, me disculpan la brasa. Y contamos con un gramaje necesario para cada sándwich, con dos sándwiches, uno mediano y uno grande. Pesan la medida, todo está estondarizado. Pesan la medida necesaria si ya la pongo es mucho grande, con uno mediano. El pan igual nos ingresa también diario, tenemos un proveedor que nos ingresa pan diario, solamente en la mañana para todo el día. Y, este, da una pequeña calentada por la plancha. Y adicional a eso le agregan lo que es lechuga, tomate y, bueno, las hachas que el cliente decía. Por referencia, la empresa Pascuales Sándwichería, en la que hallaremos el punto de equilibrio, gastos, el grado de apalancamiento operativo, los costos y gastos, variables y picos. Y, por último, también hallaremos, según la venta presupuestada, hallaremos la cantidad de unidades que debemos de vender para llegar a la meta que se propone la empresa. Bien, entonces, el producto que vamos a agarrar es el producto bandera de la Sándwichería Pascuales. Es el sándwich de pollo a la brasa y lo vamos a tomar como referencia en combo. El precio de venta es de 10.90 y es el preferido por la clientela que recurre a estas sándwicherías. Según la Sándwichería Pascuales, tenemos aquí algunos datos. Por ejemplo, los materiales indirectos unitarios de 1.80 por cada hamburguesa. La mano de obra directa variable unitaria por cada uno es de 0.60 céntimos. El CIF variable, que es costo indirecto de fabricación unitario variable, por cada sándwich es de 0.30. El gasto variable unitario de venta es de 2.10. El total, es decir, totales, tenemos 8.000 y gastos fijos de 6.350. También nos da de dato el mismo gerente, que tiene una proyección de venta en soles de 53.000 mensuales. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ya nuestro punto de equilibrio. Para ya nuestro punto de equilibrio, tenemos como dato que nuestro precio de venta es de 10.90. Al sacarle el IEGB, tenemos como valor de venta 9.237. Tenemos como valor unitario. También como datos nos dan el costo y el gasto fijo, que es de 14.350. Si nuestra utilidad operativa tiene que ser 0 para hallar nuestro punto de equilibrio, quiere decir que el margen de contribución también tiene que ser 14.350. Al tener estos dos datos, podemos hallar el total de nuestra venta, que vendría a ser 29.871. Al dividirlo, nos da la cantidad de 3.233.84. Al redondearlo, tenemos que vender 3.234 unidades de sándwiches de pollo a la brasa, para tener un total de 0 en pérdida. Bueno, en este cuadro podemos observar cuánto debemos vender en cantidad en sándwiches, para poder tener una venta proyectada que nos indique el gerente de área de Pascuales, que son 53.000 soles. Como ya lo tenemos de datos los 53.000 soles y el valor de venta unitario es de 9.237, lo que hacemos es dividir el total entre la cantidad unitaria, para que nos dé la cantidad que tenemos que vender en total de sándwiches, que nos da en total 5.338 sándwiches, tendríamos que vender mensualmente para poder llegar a nuestra meta, que son los 53.000. Y a la vez, también podemos hallar una utilidad operativa de 11.111.20. ¿Cómo hallamos esto? De los datos que ya nos han indicado, podemos ver aquí lo único que hacemos. Si ya tenemos aquí 53.000, que es el 100%, ¿cuánto equivale a ser el 51.96? Que sale 27.538.80. A esto le vamos a ir restando 53.000 menos 27.000, que sale 25.461.20 de lo que es el margen de contribución. De este margen de contribución le vamos a restar el costo y gasto fijo, que son 14.350 soles, por ende nos sale una utilidad operativa de 11.111.20. Bien, como conclusión final, entendemos que el grado de aplancamiento operativo nos resulta 1.121. Esto resulta que nos sirve para saber el cambio de volumen en las ventas y evaluar la rentabilidad o falta de rentabilidad para diferentes niveles de ventas. Bien, como conclusiones tenemos que este análisis es un instrumento útil para hallar y planificar nuestras ventas en capitalidades y soles. Esto nos ayuda a tener información del estado de ventas durante el mes y así poder tomar algunos ajustes y hacer algunas promociones para poder subir las ventas. El punto de equilibrio hallado es de 3.234 unidades de sándwiches, lo que en soles es de 29.870.90. No se indica que no hay utilidad ni pérdida para la empresa. Es el volumen mínimo a partir del cual se van a lograr utilidades. Bien, como conclusión final, entendemos que el grado de aplancamiento operativo nos resulta 1.121. Esto resulta que nos sirve para saber el cambio de volumen en las ventas y evaluar la rentabilidad o falta de rentabilidad para diferentes niveles de ventas. Gracias. 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 Gracias.